No quiero salir del cuarto, entiéndalo. Juan, usted está vivo. Y la vida está allá afuera esperándolo, para que usted salga. Vamos, tiene que salir a enfrentar porque la vida le cambió. Y le esperan muchas cosas, ¿sí? Vamos, vamos, pues. Dale. Vamos, Juan. Rápido, rápido. Vamos. 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 Ah, sí. Pues imagínate que a Caro se le entraron los ladrones a la casa, la dejaron sin nada a la pobre y, bueno, pues yo le dije que se quedara acá en la casa unos días, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? No, 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 perdónanos, pero, pero no. Alejandro, ¿qué es esa grosería? ¿Por qué no? Es que no estamos en condiciones ahora de recibir huéspedes. Perdón. Papá. No, 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 tranquilos. Antes, perdónenme ustedes a mí por indisponer. Qué pena. ¿Cómo eres? Ay, Dios. Ay, Camacho, un vasito con agua. ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó, Carolina? ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te pierdas? Las luces. Camina. Camina, yo te llego al cuarto de Bárbara. Ponla en el sofá. Ponla en el sofá. Mientras la lista en el cuarto, porque Carolina se va a quedar aquí unos días. Camina. No, no, no. Ya está. Es triste decirlo, pero la vida sigue. Nadie lo puede evitar y nosotros menos. Sí, Coral, pero no me puedo resignar. No, Juan, es que no se trata que se resigne. La idea es que no se encierren su dolor y... A ver, yo entiendo lo que está sintiendo, de verdad. Pero tampoco es justo lo que está haciendo con la señora Paz. O sea, haciéndolo a un lado, olvidándose de ella como si no existiera. Tampoco. Yo sé... Que no es justo para la señora Paz. Pero que Gaby la muriera, tampoco lo fue. ¿Y entonces qué, Juan? ¿Es culpa de la señora Paz? No. Fue un accidente, punto. No, no, no. Es culpa de ella. La culpa es mía. No dejo de pensar que si hubiese sido mejor esposo para Gabriela. No, no, no. No más, no más. ¿Otra vez con lo mismo? Por favor, Juan, ya no más. O sea, las cosas pasan porque tienen que pasar. Se acabó. Si la señora Paz se fijó en ustedes porque así era. Yo ya le he dicho. Ustedes están hechos el uno para el otro. Están destinados. Sí. Si eso es cierto. El destino es muy cruel para hacer las cosas así. Juan, usted no está siendo más cruel. Enterrando un sentimiento tan bonito. Haciendo a un lado a la señora Paz. Ya, tranquilo. Tranquilo. Ya. Bueno, le confieso que... que le cogí el gusto de hacer su guardaespaldas. Pero también quiero dejarle bien claro que si vuelvo a hacer su guardaespaldas es solo su guardaespaldas. Ese hombre que la besó en el terminal de buses murió con Gabriela. Se va a hacer su guardaespaldas. Chau. Sí. Quiero disculparar. Gracias.